La vida es una fiesta, no hay mal que por bien no Ahora vamos a hablar de deporte, un deporte que bien pueden practicar hombres y mujeres En este deporte no hay machismo, todos tienen las mismas posibilidades La calistenia, ¿han escuchado ustedes hablar de calistenia? He escuchado, pero no sé qué será Yo he escuchado, he visto en algunos videos, pero tengo mis varias interrogantes He escuchado, he visto y he practicado Muy mal eso, me hicieron la camarilla en ese video Venimos a las calles y le preguntamos a la gente si sabían qué consiste la calistenia Palabra de mujer Sí he escuchado, es un deporte aeróbico Es un deporte de alta intensidad, donde hacen ejercicios con su propio peso Se suben a las barras y hacen paralelas Se necesita muchísima fuerza para hacer ese deporte, creo yo Precalentamiento para hacer deporte, claro No, no, nada Es el deporte con barras, con tu peso, peso corporal No, ni idea No, ni idea Sí, es aquella que te permite calentar los músculos antes de realizar cualquier tipo de ejercicio Se trata de deporte extremo, consiste en levantar su propio peso con la mano Palabra de mujer Este tema vamos a hacerlo con uno que sabe Leonardo Velarde es propietario y fundador de la primera escuela de calistenia en Bolivia Entrenador de calistenia y ustedes seguramente lo recordarán en películas como... Esto es la guerra El guerrero de Bar Brothers ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Laurita? Muchas gracias por la invitación, bueno, contento Y bueno, vine para explicarle un poco lo que es calistenia, ¿no? ¿Qué es? Viene desde el principio, por favor Ya, desde el principio, vine desde la época 2000 a.C. ¿De los griegos? Aproximadamente de la época de los griegos, los romanos, como se preparaban los espartanos realmente porque... A la miércoles, duro eso No necesitamos más que el suelo y un poco de barra para trabajar todo ¿Te ubicas la película 300? Sí Exactamente Me gustaron los 300 Practicaba Viene del origen griego, calos significa belleza y esteno significa fortaleza Entonces lo que se quiere es mostrar la belleza de tu fuerza, haciendo figuras, haciendo trucos, saltar por encima de la barra Y eso ya es lo que viene después, ¿no? Nosotros básicamente trabajamos más en lo estético Sobre todo lo estético Exactamente Ya los trucos, las figuras vienen con la fuerza que uno se gana día a día Yo voy a preguntar un rato porque ustedes saben de esto, voy a preguntar yo, voy a preguntar yo que no sé nada Está bien, está bien ¿Ya? ¿Desde cuándo se practica calistenia? Aquí en Santa Cruz, ¿no? No nos vayamos al mundo, aquí nomás En Bolivia, en Bolivia En general, digamos, la población Nosotros comenzamos hace aproximadamente dos años Nos comenzamos en agosto del dos mil... El dos mil trece ¿Fuiste pionero? Pionero en lo que es poner y fundar una escuela y dar clase a la gente, sí Antes que nosotros, sí, ha habido personas que han practicado, digamos, calistenia Pero no lo difundieron Nosotros, yo junto a Carlitos Serrano Que mucha gente lo conoce Fundamos lo que fue la primera escuela de calistenia Y comenzamos a dar clases prácticamente al aire libre en un parque Y lo hicimos de manera gratita, ¿no? Durante un año aproximadamente Quiero que vean a una alumna estrella Que está aquí a mi lado Tenemos un video Donde la famosa Laura Donoso practica calistenia ¿Sabes vos que mi... ¿Sabes vos que mi papá? Mirarla ¿Sabes vos que mi papá? Because we homeland's in my hand In the pocket full of soap Could take it, there's no place Cheg'd it to go A straight to the under fair Sorry, tryna pull you through You just gotta be strong I don't want to lose you now I'm looking right at the other half of me Ficcancy inside of my heart It's a place, and now you're home Show me how to fight to now ¡Suscríbete al canal! 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 Y eso justamente es lo que nosotros hacemos, ¿no? Ayudar a que la gente comience a aprender las progresiones porque siempre hay un ejercicio más básico que el otro, ¿no? Siempre hay uno que es menos. La persona es específica en determinado tipo de ejercicio. Yo le decía, yo practico pesas hace mucho tiempo, digamos, y el aeróbico que hago es en la trotadora o en las gradas o qué sé yo, dentro de un gimnasio. Entonces yo notaba debilidad, por ejemplo, en el tema de la resistencia en cardio. Yo no tengo resistencia en cardio, ¿no? Tengo fuerza tal vez para las manos, para hacer espaldas dominadas y este tipo de ejercicios, digamos, ¿no? Pero ya cuando vinieron las argollitas esas, me imagino que vas subiendo por etapas. O sea, que tampoco vas a asustar a la gente que nunca ha hecho nada. Exactamente. Que no levanta más que el control remoto. Yo estoy asustada. ¿Cómo empezás, por ejemplo, con una, como mi amiga Paola, que su deporte es el yoga y el pilates? Prácticamente la... Las mando a otro lado. No. En calistenia tenemos una frase, ¿no? La máquina es uno mismo, ¿no? Cada quien se pone en su límite. Justamente por eso, como te decía ahí, siempre ejercicios un poco más básicos que sí lográs hacer, ¿no? Si no puedes hacer una flexión bien hecha, la puedes hacer con las rodillas apoyadas. Entonces, siempre hay un ejercicio un poco más básico. Siempre hay una variante, ¿no? Exactamente. Para que pueda hacerlo uno. Son las progresiones. Uno antes, uno antes, uno antes. Entonces, sí o sí se puede trabajar. Y en el tema de intensidad es bien intenso. ¿Por qué? Porque siempre estamos bregando con nuestro propio cuerpo. O sea, nuestro propio peso. Grave nuestro propio cuerpo. Claro. Entonces, lo que se quiere es llegar a dominar tu peso. Entonces, como te dije, es progresivo. Un poquito más lento que el gym. Pero los resultados son, pues, espectaculares, ¿no? ¿En cuánto tiempo? Porque la mayoría de la gente hace ejercicio para bajar de peso. O sea, vos le preguntabas a cualquiera, ¿por qué quiere usted ir al gimnasio? ¿Por qué quiere...? Lo primero que dice cuando llegan es, ¿cuánto voy a bajar? ¿En cuánto tiempo bajo? Lo mismo te quiero preguntar. ¿En cuánto tiempo nos ves resultados en tu físico? Aquí en Carstenia Bolivia tenemos metas, ¿no? Cada que se inscribe una persona, se le toman los datos completos y se los pesa. Y se le dice cuánto querés bajar. Entonces, él te dice, quiero bajar, ponerle 10 kilos. No le voy a mentir, le voy a decir, mira, en un mes bajaba a los 10. Le voy a decir, mira, vamos a comenzar con 2 kilos, ¿te parece? Y ya, se la nota. Entonces, cada día la balanza está ahí puesta para el que quiera ir a pesarse. Obviamente no es muy bueno pesarse todos los días. ¿Por qué? Porque cuando uno está gordito, puede pesar 95 kilos. Cuando comenzás entrenado, comenzás a bajar de peso. Entonces llega un punto donde te estancás y ya no bajás. Entonces no bajás porque te estás engordando, sino porque tu músculo es más pesado que la grasa. Y estás comenzando a darle estímulo a tu cuerpo, ¿no? Claro, entonces, pero si vos te ves mejor físicamente, entonces es que sí tiene un buen resultado de lo que es el deporte, ¿no? Y eso lo hemos visto en muchas personas. Yo te muestro un instructor que tenemos, Renato. Tenemos una foto de dos semanas después de haber comenzado. Gordito. Y ya muchas veces ha venido acá, ha venido a los otros programas a hacer demostraciones. Tiene físico tango. Y ahorita ya va, ¿cuánto? Un año y medio. Pero tiene un físico, pues, que ya no se le va a borrar. No es como el gimnasio que vos sacás un buen físico en cuatro meses y lo dejás. ¿Volvés a estar como antes? Volvés. No perdés la forma, pero te vas al chileño. Pero la verdad que, Guileo, cualquier deporte que hagas, si vos dejás de hacerlo, volvés a afonjarse. Si vos sos un nadador olímpico y dejaste de nadar, tu cuerpo vuelve a hacer lo que era antes. A partir del tercer día uno pierde fuerza. Nadia Comanechi, medalla olímpica, gimnasia artística, gimnasia olímpica, dejó de hacer y se volvió una mujer obesa. Después tuvo que volver a retomar la actividad física y la disciplina en su vida para volver a expresar. Nada es para siempre. Todo es fruto de constancia, dedicación, disciplina y perseverancia. Yo mejor voy a leer mensajes mientras tanto. Buenas tardes. Yo desde hace dos años practico calistenia porque es un deporte que me apasiona. Mito Calla, desde Santa Cruz. La calistenia es una forma muy divertida de entrenar con tu propio peso y cualquier persona lo puede hacer. Eduardo, desde Cochabamba. Desde Sucre. ¿Desde qué edad se puede practicar calistenia? Bueno, calistenia lo practicamos básicamente en el gym a partir de los 11, 12 años. Pero sí lo puede practicar un niño de 3, 4 años en adelante. O sea, no hay un límite de edad porque justamente lo que te decían no te va a cortar las articulaciones, no te va a hacer enano como dice la gente. Oye, yo he visto niños, por ejemplo, practicar calistenia y estuve mirando videos. Y hermoso, esto que practican los gimnastas olímpicos, de las argollas, del caballete, de la... Alta fuerza, ¿eh? Es calistenia. Exactamente. Es calistenia. Es calistenia. Es calistenia es una gimnasia olímpica callejera. Y que puede ser... Porque nosotros trabajamos con barras de fierro y no con barras olímpicas de madera. Entonces, es parecido prácticamente, solo que nosotros trabajamos más lo que es desarrollo... Más rústico, por así decir. Leonardo, quiero agradecerte muchísimo realmente por haber venido a Palabra de Mujer, por haberme hecho entrenar ese día. Mi promesa está en volver. Sí, sí. Y por hablarnos... Voy a volver, sí, sí. Y por hablarnos un poquito más de este hermoso deporte. Leonardo Velarde, propietario y fundador de la primera escuela de calistenia en Bolivia y entrenador de calistenia, además, guerrero de corazón. Hacemos una pausa y ya volvemos. Santa, que la vida es una fiesta, no hay mal que por bien no venga. No dejes pasar...